...altura del año, temperaturas sin duda muy buenas tardes, cálida la del mar y calurosa la del exterior. Y es que hoy seguimos hablando de esas temperaturas máximas que aumentan, especialmente un aumento que se hace notar en la mitad norte peninsular, sobre todo más acusado, más evidente en el tercio norte, incluso podríamos sumar entre 4 o 6 grados de más en estas regiones coloreadas en naranja, en rojo, con respecto a esas temperaturas máximas que registraban en la jornada de ayer. Sí, es cierto que para mañana las máximas poquitos cambios seguirán calurosas en buena parte del país, como por ejemplo en el caso de la capital zaragozana, donde para hoy se espera que la máxima sea superior y se quede rondando los 34 grados. En cuanto al estado del cielo, la verdad que hablamos de pocos cambios de hoy a mañana, seguiremos aún con el tiempo muy estable, muy veraniego, fíjense cómo de hecho sí que por la mañana apreciamos nubosidad de tipo más bien bajo en áreas del tercio norte, que ha ido disipándose rápidamente conforme el sol caliente la atmósfera y de cara a mañana además esperaremos situación muy parecida, aún por la mañana algún núcleo nuboso que se tenderá a deshacer muy rápido para dar paso a sol de cara a la tarde. Y por la tarde precisamente volveremos a hablar de tormentas, serán tormentas no muy intensas que podrían manifestarse en áreas de Cataluña, especialmente hacia Girona, hacia el Pirineo de Lleida y también por la tarde creciendo hacia el interior del noreste principal con mucho sol en el resto, sol en Baleares y en canarias por la mañana especialmente nubos algo más compactos que podrían identificarse en áreas de Lanzarote. Fuerteventura también hablando de mucho sol durante la segunda mitad de la jornada, temperaturas para mañana, poquitos cambios con respecto a las máximas de hoy, hablamos de temperaturas por encima de los 30 grados, lo pueden comprobar en buena parte del país, ya lo ven, para mañana tormentas como es el caso de Arizona, de donde nos llegan estas imágenes de hace tan solo unas horitas nada más, espectacular, sin duda, les recordamos que aquí tiempo muy estable, nada que ver con esas imágenes que acabamos de ver, con mucho sol y con calor en general, que es lo que toca en esta época del año, que pasen una feliz tarde. Sin duda apetece, sí Álvaro, y de hecho para mañana seguiremos aún hablando de calor, como bien dices, en prácticamente todo el país, temperaturas que no en la meseta sur, por ejemplo en Toledo, en Ciudad Real, podrían alcanzar los 39 grados, fíjense además como el estado del cielo también, pues tendrá poquitas variaciones de cara a mañana con respecto a hoy, su nubosidad por la mañana en el tercio norte, tormentas que vuelven a aparecer, por la tarde en áreas de Cataluña, con mucho sol en el resto, también solo en ambos archipiélagos, y sí que hablaremos de cambios de cada lunes, serán cambios ligeros que nos llegan en forma de la cola, un sistema frontal que volvería a dejar lluvias débiles, eso sí, en el tercio norte, pero lo más destacado de este comienzo de semana serán las temperaturas que vuelven a descender en muchas zonas de la mitad norte de España. Muy buenas noches, el fin de semana ha arrancado con tiempo muy estable, con mucho sol, podríamos decir, en todo el país, con calor, y de cara a mañana pocos cambios, los cambios los veremos ya para comienzos de semana, después lo vemos con más detalle, de momento hacemos un repaso a lo que va a decir este último sábado de julio, fíjense, como decimos, con cielos despejados, que también de la península, especialmente en áreas de la meseta sur, por ejemplo, en Granada la temperatura, hoy se ha quedado por encima ligeramente los 38 grados, y en cuanto al estado del cielo, lo que les contamos, poquita cosa, si acaso algunas nubes anecdóticas, fíjense cómo en el visil lo podemos apreciar, esas nubes compactas que aparecían sobre todo a primeras horas de la mañana, son nubes de tipo bajo, como las que veía, de hecho, fíjense cómo ya en la secuencia del visil lo podemos apreciar, cómo iban deshaciéndose, iban desapareciéndose, y por su contra se formaban otras nubes, son estas nubes de aquí, nubes convectivas que han vuelto a dejar tormentas, y que de cara a mañana volverán a reactivarse, serían incluso algo más intensas, esperamos así pues una mañana de domingo, con cielos algo más cubiertos, en las comarcas del Cantárico, dando paso rápidamente al sol, también estas regiones de nuevo nieblas, que podrían aparecer hacia el interior de la comunidad gallega, ya de carácter también tenderían a disipar, si por la tarde hablaríamos precisamente de eso, esas tormentas que vuelven a aparecer, tal vez algo más intensas que en la jornada de hoy, hacia Girona, al final del día en Barcelona, en el plineo de Lleida, en el interior del noroeste peninsular, con mucho sol en el resto del país, de nuevo sol también en Baleares, y en Canarias por la mañana algo más de nubosidad compacta, sobre todo a primeras horas hacia el norte de las islas más montañosas, y en Fuerteventura y Lanzarote, temperaturas para mañana, de nuevo calurosas, al igual que hoy, pocos cambios, fíjense, incluso rozando los 38, 39 grados, posiblemente en áreas de Toledo, de Ciudad Real, ya cambios que sí se ven a la vista, cambios ligeros, eso sí, de cara al lunes, comenzamos semana con la cola en sistema frontal, que dejaría algunas lluvias débiles en el tercio norte, de nuevo tormentas por la tarde, y este día temperaturas más frescas, especialmente a la mitad norte de la península. Pocos cambios para mañana, sol y calor, muy parecido al día de hoy, que pasen una buena noche de sábado, hasta mañana.